La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Tenemos cansados, hartos los ciudadanos de Guadalupe de ver los gobiernos que pasan, gobiernos de diferentes colores y que no nos estén dando los resultados que se prometían. Teníamos una esperanza en que los gobiernos de Morena puedan hacer la transformación de verdad en nuestro municipio, pero al ver que han incumplido con los tres principios de la Cuarta Transformación, bueno, es que decidimos sumarnos a la construcción de nuestro Partido Revolución Popular Zacatecas, donde estamos todos estos líderes de las causas sociales, porque es un partido dirigido a la clase trabajadora, y ahí estamos líderes de los líderes sociales con causa, movimientos, y entonces ahí es donde vimos que es la trinchera para seguir luchando. El pueblo de Guadalupe está siendo traicionado, está siendo robado, y bueno, pues tenemos también ahí al prófugo Julio N., que dejó a su equipo, que es quien está gobernando, mal gobernando nuestro municipio. En el tema de la seguridad, bueno, nosotros le estamos apostando y queremos invertir en la prevención del delito. Trabajar con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Yo creo que es muy importante que reacinemos, sanemos el tejido social, el tejido familiar, para que podamos formar jóvenes y ciudadanos con buenos principios, pero sobre todo trabajadores, que los arranquemos de la delincuencia. Y la prevención es parte esencial, pero además también equipar a nuestros policías, darles un buen sueldo, tenerles seguros de vida, pues que les permita que si en un dado caso, Dios no lo quiera, pero perdieron la vida, pues sus familias queden aseguradas, sus hijos con una buena educación, con un seguro que les permita terminar sus estudios. Tenemos, ya estamos aplicando en el tema de seguridad, estamos aplicando ya un sistema de seguridad en uno de los cotos de San Agustín. Esto es un circuito cerrado, la colonia, el fraccionamiento, está vigilada a las 24 horas con una aplicación, pero además el acceso al mismo coto hay que hacerlo con una aplicación, aún cuando está un jefe de seguridad ahí en la caseta, pero lo más importante es que los colonos están aprendiendo a organizarse entre ellos mismos. A lo largo ya de más de un mes y medio hemos visto cómo las escuelas ya no cuentan con los comedores calientes y ahí pues el afectado es el niño porque ni siquiera puede aprender. Si no va bien alimentado, es difícil que pueda aprender en el campo. Yo he sido parte del movimiento de campesinos ya, te digo, por más de 10 años. Estamos exigiendo la declaratoria de la sequía, necesitamos que el municipio reactive un seguro catastrófico municipal que permita pues darle una certeza, una garantía al productor que si por algún desastre ellos van a poder recuperar algo de su inversión. Ahorita, después de la sequía del año pasado, no se cuenta con un programa de adquisición de semilla. Hay una convocatoria, pero no hay fecha de entrega. Ya estamos finalizando el mes de mayo, el ciclo agrícola inicia en junio. Entonces, la experiencia que hemos tenido es que vienen entregando la semilla hasta el mes de agosto. Ya cuando han pasado las lluvias, que esperemos en Dios que sí lleguen las lluvias. Entonces, necesitamos apostarle al campo porque si el campo no está activado, si en el campo no se produce, lo vamos a ver reflejado de manera negativa también aquí en la ciudad, con los altos costos de los productos agrícolas. En el tema del comercio, te comento también, pues que hemos recibido mucha molestia por parte de los comerciantes, de todos lados, formales e informales, de la zona centro, de la periferia. Uno de los temas es los altos costos en el padrón. Nos comentan que después, bueno, en estos cinco años ha incrementado el costo del padrón, pero además no ha habido ningún tipo de estímulos, no hay tampoco financiamientos que a ellos les permita estar invirtiendo, ampliando, mejorando sus negocios. Nosotros estamos proponiendo un plan de financiamiento para aquellos negocios, formales o informales, pues que cumplan con sus obligaciones fiscales. Creo que como municipio tenemos esa obligación de estar reactivando la economía, porque el comercio es la economía más importante de Guadalupe. Entonces tenemos que apostarle, tenemos que apoyar a nuestros comerciantes para que puedan mantener sus negocios. Nosotros sí pensamos a un inicio, pues que la gente iba a ver mal un partido nuevo, la creación de un partido nuevo, pero no ha sido todo lo contrario. Si nos dicen, qué bueno que haya un nuevo partido, qué bueno que haya gente nueva que levante la mano, que quiera gobernar nuestro municipio, porque no tenemos muchas opciones. Esperemos que este 2 de junio se vea reflejado ese repudio de la ciudadanía, aunque tengo que decirte también que hemos recibido la queja de la represión, del condicionamiento al voto. Todos los programas sociales federales están siendo usados para condicionar el voto en nuestro municipio, pero además los recursos públicos del municipio están siendo utilizados para la campaña del candidato. Tenemos tapizado nuestro municipio de lonas de publicidad, que también la gente dice, esa publicidad, toda esa basura, ellos así le llaman, debería de estar siendo utilizada en obra pública o en ir a una comunidad, a una calle, a hacer algún tipo de obra de beneficio a la comunidad y no de estar tirando el dinero de esa forma. Y ellos se refieren a los dos, a los dos candidatos punteros, porque son dos los punteros los que se dicen, los dos han manifestado que Guadalupe no tiene de otra, que nada más es uno u otro. Yo les digo que el municipio de Guadalupe, la ciudadanía, tiene opción, tiene siete opciones y la ciudadanía tiene que conocer todas las propuestas para tomar la mejor decisión. Tendrían que votar por la maestra Sandra, porque la maestra Sandra ha demostrado ya experiencia en la gestión, que es importante y que necesita nuestro municipio. Una persona que sepa hacer gestión, no solamente aquí en el Estado, sino también en la Ciudad de México, también porque soy una mujer responsable, honesta, organizada, como maestra. Yo creo que la ciudadanía debe de saber que los maestros siempre hemos estado comprometidos con la ciudadanía. Somos de las personas que no tomamos un 5 si no es nuestro. Pero además, como mujer, hemos llevado el mensaje que una mujer sabe administrar, poquito o mucho, pero lo sabe administrar, lo sabe estirar. Entonces, nosotros consideramos y estamos totalmente seguros que una mujer puede hacer una muy buena administración en Guadalupe. Además, que Guadalupe ya hace más de 20 años que no es gobernado por una mujer. Ya necesita darle el cambio. Necesitamos también gente nueva, gente fresca. Ya los dinosaurios y los pseudopolíticos ya no caben en Guadalupe. Necesitamos entrar a una nueva era. Revolución Popular Zacatecas es un partido político nuevo formado por líderes sociales con causa que hemos estado en los movimientos, que siempre hemos estado en la crítica, pero también en la construcción y que somos parte de la Cuarta Transformación. Aunque no les guste a los morenos decir que habemos otros aliados dentro de la Cuarta Transformación, somos los verdaderos aliados y somos la izquierda de las izquierdas. Todo lo demás es pseudoizquierda.